Música Bueno, ahí está Don Abran, dije que ya terminó el surco y ya está Don... Yo que todavía no lo he terminado Sin el pulso Ah, Alfonso Yo lo he terminado y Don Abran me está sacando, me está sacando el surco Va a seguir otro Más otra vez acá, nos vamos burros Música Ay hombre Y esas parcelas de ustedes también no Ahí está ya Bastante, ¿Llega el cerco o las matas de huertos también? No, las matas de huertos Ah Ah, queda bastante Fíjelo Música Bueno, las camisas estoy dando fregales Música No, 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 la panadilla tenía pero como... No, aquí se me ha rompido Música Esto sale, bábo Esta más, esta más Sí Es que es el pataloto, bábo Música Yo como súper fuerte Ya, es un sapo Es un sapo, es un sapo Es tan bueno No sirve Cuando cae así, cuando cae No, por ejemplo, pero no cae Y se pierde Imagínate, yo Queriendo comer Yo queriendo comer Todavía no Todavía no Yo no comí Sin nada, es mentira Pero mi madre fue a trabajar Para que vean Ahí los de Estados Unidos O de Estreja, cualquier parte Aquí nos ha contratado pues Aquí nos ha contratado Que aquí don Julio los contrató para Para venir a sembrar La parcela Y ya ve el que va a buscar a otros Porque a nosotros no los abunda No, güey, chula, abundada A ellos, pero a nosotros no No, porque nunca hemos quedado Bien atrás No, pero no lo hemos quedado Como ayer Que La agua hecha ayer allá Me abundaba a mí Es que allá estaba bien limpito ¿Qué tamaño? No, guarachamos Rumb, 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 rumb No, en vez que allá Ahí estaba limpito Así Ahora aquí Ahora aquí En la columna Lo que pasa es la gramilla Sí, está en la gramilla Si, está bien Es de dura La gramilla la que no está boca y no vamos ya ya con una foda que va a traer si ponemos aca los poderes la veamos más de la mitad como 3 únicos los banditos para ir a las si las 8 y 24 las 9 ya estamos por allá bien por allá ya como a las 11 vamos a estar allá saliendo en aquel palo ya a las 12 ya a las 12 ya a las 12 a las 12 y media echas el pajón a comer una chenga más que otra y 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